¡Vámonos a un portal! Y este portal es para ti, bebeshita. Que ya me tienes que decir, ¿cuáles son tus opciones para el viaje? Tres opciones para que la gente participe y nos diga quién le late como acompañante de viaje. ¿Ya los tienes? Dime, tres. Yo quiero a Oski. Oski está ocupado. Bueno, está bien por si acaso, ¿no? Daniela, si no lo dices en serio, te quedas sin viaje. No, 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 ya. Yo quiero a... a Carlos. ¿Carlos? A Juan Carlos y a Brian. Brian. ¿Qué pasó, Juan Carlos? Brian es mi amigo, mi pollo, mi pollito, y yo jamás aceptaría un viaje con ellos. Oh, bueno, está bien. Por respeto, por respeto. ¿Y Brian, tú aceptarías? Yo no quiero ir con ella a ningún lado, porque no te quieras si fueras ilusiones, nada más por eso. ¿Vale? También. ¿Y el Shulo, el excuñado? No, pues hola. Resolución con Andrés Calona, entonces me quiero esperar. Yo tengo una resolución con Andrés Calona. ¿Quién es más? Entonces. Espérate, Shulo, ¿cuál resolución? Si apenas estamos esperando que llegue a un portal. Bueno, ya sé, pero pues me tengo que esperar, porque qué tal si quedo mal desde ahorita. ¿Qué tal si no viene? Pero pues ya ni modo, pues ya ni modo, me quedo sentadito aquí. Si no tendrás otro portal, si no viene. Pero hay que esperar. Pero hay que esperar, sí. Ok. Bebesita, tus tres opciones creo que no funcionan. Solan, solan. Rorro. Ah, Bromby. Oh. Eh, Jorge. ¿Quién? Jorge. Jorge. Ajá. ¿Neda? ¿Neda? ¿O quién? Y... Pero es que ya dije, Brian, Brian no quiere. No quiere. Eh, bueno. Ni modo. Te falta uno. Lo voy a pensar. Que la gente vote. ¿Sí? Que la gente vote. Pónganos ahí sus emojis. Ya. Siéntate. Relájate. Relájate. Bienvenido. Iván. Bebesita. ¡Oli! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, bebé? Bien, bien. Con muchas ganas de conocerte y de tenerte conmigo. Oh. Mejor vete conmigo, ¿ya ves? Oye, bebé. Eh, si yo te invito a Playa del Carmen, ¿irías? Pero por supuesto. Es más, vamos ahorita. Ahorita, dice. Popotitos. Está galán el muchacho, está galán. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡Ay, déjame! Muchas gracias, muchas gracias, qué linda. Hay que apreciarlo, hay que apreciarlo. Muchas gracias, qué linda. No, espérate. Dinos, ¿cómo, cómo, ay, cómo enamoras a las muchachas? A ver, dinos. ¿Cómo las enamoro? Sí. Fíjate, es muy fácil. Yo trato de ser sencillo. Ay, pero así que digas tan fácil, no, bebé. A mí me cuesta trabajo enamorarme. Ah, no, ¿verdad? Ajá. Sí, claro. Mami. Siempre trato de dar lo mejor de mí. Siento que soy una persona muy honesta y aparte sencilla. Entonces. Pero, ¿cómo la vas a enamorar? ¿Cómo la voy a enamorar? Sí. Dando lo mejor de mí. Sí. Y te aseguro que le va a gustar que soy muy detallista. Me encanta salir de fiesta, veo que le gusta. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Saxofonista? Saxofonista, correcto. Ah, ok, ya. Ahora sí, ya entendimos, saxofonista. Otro músico. A ver. Este, yo quiero... ¿Qué quieres que pregunte? ¿Cuántos años tienes, bebé, nada más así casual? 23. 23. Brian. Hola, Iván, ¿cómo estás? ¿Estarías dispuesto de dejarle hablar a todas tus amigas? O sea, no puedes tener amigas porque Daniela se enoja. ¿Estarías dispuesto? Por supuesto que sí. O sea, ninguna, porque hasta con tu mamá se va a poner celosa, ¿eh? De veras. Pues mira, yo sería capaz de hacer lo que sea por ella. Estoy aquí por algo y voy con todo. A ver si es cierto. Naysin. ¿Qué buscas en una mujer y por qué piensas que Daniela lo tiene y no otras de aquí? Ok. Lo primero que busco es educación, humildad, que sea linda. Obviamente, atracción física que, honestamente, ya está increíble. Y también busco polaridad, atracción, sensibilidad. ¿Así? Súper sensible. Súper sensible. Gerardo. A ver, flechado. A ver, dime. La bebesita está recién tuneada después de las operaciones, ¿verdad? Qué belleza. Qué belleza. Si tú tuvieras la oportunidad de tunearte alguna parte de tu cuerpo, ¿cuál sería y por qué? Ay, bebé. ¿Cuál sería? Mejor que me dé otra tuneada a mí. ¿Ahí? ¿Así? Ahí lo matamos al fin. ¿Por cuál vamos? ¿Tú bien? Iván. Honestamente, no sé contestarte bien esa pregunta, soy honesto, pero probablemente quizá, no sé, meterme más al gimnasio, ser más atleta, comer mejor, alimentarme mejor, porque me acepto tal cual soy. Mis expertos, ¿qué opinan de este portal de la bebesita? Pero antes de ir con el príncipe, a ver, Damaris, Damaris, estos ojos me dan miedo. ¿Qué pasa, Damaris? Es que sabes que, Brian, yo no sé para qué quieres tener amigas. Si con Dani puedes tener amiga, hermana, novia, todo en una mujer, eso no es para hablar. Yo tampoco quiero que él tenga amigas. ¿Para qué quiere amigas si me tiene a mí? ¿Tú? Muy bien. Gracias. Damaris, creo que por eso estás enojada con Rorro, porque eres igual que Daniela. Discúlpame, discúlpame. Oye, pero tampoco insulten, tampoco insulten, tampoco me da. No estoy insultando a nadie, es mi punto de vista. Ya, si me superaste. Ella me está atacando. Ya te superé. Yo también. ¿Quién está pidiendo que vaya a playa de Carmen? Sí, 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 venga. Iván, este es el momento en que a los amorosos se encuentran. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, tú me llamas. Esa mirada de quién fue, bebesita. Es que se me hace conocido. ¿Ah, sí? ¿Sí? No, no, te voy a decir de dónde. Ok, perfecto. Entonces tenemos cita. Este, bebé, ¿tienes coche? Tengo un bocho, si te interesa. No, bebé, bocho no me gusta. No, soy muy sencillo, te lo repetí en el inicio. Te vamos a cobrar y conversarle, Iván. ¿Ah, sí? Ay, perdón. Este... No, sí tengo coche. Veamos. Ay, ay. Bebesita. ¿Qué pasa? ¿Tenemos citas o no? Yo creo que sí, bebé. Sí. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. Cita. ¿Será acaso que Iván es el que se va con mi querida Danielita? Ya veremos, señores. Me gusta decir algo. ¿Qué quieres decir? Hoy es cumpleaños de una persona muy especial, es de mi abuelita. Ah, me da ese cumpleaños. Me está viendo la área, así que, abuelita, te quiero mucho, toda mi familia la amo y todo momento estoy haciendo cosas. No, ya, dale, ya, te gustó, tú, tú, vámonos. Luego les mando saludos, este ya, los saludos. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse. Enamorándonos tú y yo.